BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO TE CANSE Y QUE FUE? NO HICITE NA CONTRA TA CHAPA PARA HACERLE RANKY DE TANKING CAN Y QUE FUE? NO HICITE NA CONTRA TA CHAPA PARA HACERLE RANKY DE TANKING CAN BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO TE CANSE TANKING CAN TU' DIX QUE LA LIGA LA MATA MUÑECA METISTE LAS PATAS DEJA ESE PAQUETE 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 SI A TI TE GANASTE LA YATA BUQUEMAR POR LA TIPA SE TRANCÓ PARECES QUE LE FALTA SEITE ESE MOTOR Y QUE FUE? NO HICITE NA No hiciste nada Tontar la chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can ¿Y qué fue? Y qué fue No hiciste nada No hiciste nada Tontar la chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can Bamboo Chapa Doggy style No me canse Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la monta Tú eres una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en Taki Al final te volviste nothing ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can Bamboo Chapa Doggy style Langy te No me canse Cankin, 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 Cankin ¡Suscríbete al canal!